A medida que el hígado envejece, se produce una serie de cambios estructurales y microscópicos. Por ejemplo, el color del hígado cambia de marrón claro a marrón oscuro, y su tamaño y flujo sanguíneo también disminuyen. Sin embargo, los resultados de las pruebas de función hepáticas generalmente permanecen normales. La capacidad del hígado para metabolizar muchas sustancias disminuye con el envejecimiento. Por consiguiente, en las personas mayores, algunos fármacos no son inactivados tan rápidamente como en la mayoría de los jóvenes. Como resultado, una dosis de fármaco que no tendría efectos secundarios en personas jóvenes, pueden tener reacciones adversas relacionadas con las dosis en las personas mayores. Por tanto, en las personas mayores a menudo, es necesario reducir la dosis. También disminuye la capacidad del hígado para resistir ciertas agresiones, por lo cual las sustancias tóxicas para el hígado son más nocivas en las personas mayores que en las personas jóvenes. La reparación de las células hepáticas dañadas es también más lentas en las personas mayores. La producción y el flujo de bilis disminuye con la edad y, en consecuencia, hay una mayor probabilidad de que se formen cálculos biliares. Gracias. 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 Gracias.